La intensidad, la entrega, la lucha, bueno, que se ha venido viendo en cada uno de los partidos. Ese puntillazo llegó hoy y llegó en tres ocasiones. Sí, así es, como lo he dicho, nos había costado, estábamos jugando bien, manejábamos los partidos, pero no los concretábamos, bueno, gracias a Dios hoy sí se pudo, hoy ganamos, hoy puntamos de a tres que nos necesitábamos también, y ahora nada más motivar a la afición para que siga como siempre ha estado ahí apoyándonos, y nosotros nos vamos a comprometer a dar lo mejor en la cancha porque de este triunfo tenemos que seguir para adelante y ojalá que todo sea para arriba. Cuando Guanacate remonta, ¿pasó por la mente de los jugadores que iba a volver a pasar lo mismo? No, 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 tuvimos cabeza fría, sabíamos que es parte del juego, que nosotros vamos a luchar y vamos a pelear hasta el último minuto, y así fue, en los últimos minutos cayó el último gol y gracias a Dios que fue que nos dio los tres puntos. En el caso suyo, ¿creo que esto le da más confianza? Sí, claro, da confianza, el gol se me había negado, pero sé que uno tiene que tener calma, que no se puede frustrar porque si no va a ser más complicado, que tiene que trabajar, que tiene que luchar, y bueno, en cualquier momento va a llegar, y hoy fue, y en buena hora, ¿no?, que nos dio los tres puntos, y muy feliz por esta parte, y feliz porque la afición se va contenta también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!